Acuatsura es una de las marcas de zapatos más prestigiosas que combinan la elegancia europea con el toque latino. Y es que su diseñador de origen colombiano es el creador de esta marca de lujo, apetecida por mujeres estilizadas y también por muchas celebridades del mundo. Una de ellas, la supermodelo Claudia Schiffer. Edgardo Osorio nos cuenta cómo nació esta colaboración. Nos encontramos en un restaurante aquí en Londres, en un club, estábamos cenando juntos, teníamos amigos en común y nos conocimos en una cena. Enseguida tuvimos un clic y empezamos a hablar de moda y de los que nos gustaba, de zapatos, y nos encantaba la idea de hacer algo juntos. Ella ya era clienta, usaba cosurras siempre, yo había visto que usaba muchos de nuestros zapatos y le encantaba la idea de hacer algo juntos y bueno, y de ahí empezó, empezamos a escribirnos y a mandarnos diseños, vino a Florencia a las fábricas y fue increíble porque fue muy específica también en todo lo que quería, muy divertido. A la fiesta oficial de lanzamiento de esta nueva colaboración solo accedió la exclusiva clientela de Aguatsura. Al cabo de una hora, la supermodelo hacía su entrada a la boutique, iluminándola con su belleza y glamour. Todas las miradas se fijaban en ella, sin duda una de las modelos más distinguidas de los últimos tiempos. La colección cuenta con ocho diseños distintos que reflejan a la perfección el gusto y el estilo de la modelo. ¿Quién nos contó cuál de ellos es su favorito? Después de demostrar sus habilidades con el idioma español. Buenas noches, gracias. ¿Hablas español? Un poquito. Mis favoritos son estos, los llevo puestos esta noche. Son muy lindos, creo que son geniales y sofisticados. Cubre tus pies como si fueran un guante y es que, aunque son muy altos, podría correr con ellos. Claudia aprovechó el momento para preguntarle al creador por su diseño favorito. ¿Cuáles son tus favoritos? Mis favoritos son estas sandalias altas. Son muy sexy, me encantan. Me gustan los detalles, son finas y muy elegantes. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?